Joder, qué fuerte, cómo me sube el bigote de la calor que hace. Bueno, niños, nos vamos a trabajar. Madre mía, voy justa de tiempo. Yo no sé, me levanté a las 8 de la mañana y he salido en cuarto de mi casa. Yo no sé cómo me come tanto el tiempo, ni que fuera yo que se de gala. Pero es que el tiempo se me pasa tan rápido. Miren, me he duchado el pelo, me he puesto otro moño, porque es que no. O sea, literal, no aguanto. O mi pelo me va a matar por estar amarrándolo, pero es que... No es siempre, yo solo espero que este calor se pase y agosto también se pase súper rápido. Pero bueno, ¿qué les iba a decir, mis amores? Les tengo que contar que ayer ya, ¿cómo se dice? Ya utilicé mi péndulo. Me quedé impresionada porque dije, ah, no. Yo por una parte decía, esto como que no saben algo así. Pero cuando empezó a decirme, o sea, empezar a darme respuestas y me quedé loquísima. Claro, al principio asusta un poco, ¿vale? Porque yo pensaba que el péndulo yo lo movía. Pero no, se mueve solo, marica. Yo empecé a preguntar y esa... O sea, lo que me gustó de configurarlo, por así decirlo, fue que yo lo direccioné a mi gusto, a mi manera. Tanto como que diga que sí, como que diga que no. Entonces me hizo gracia porque lo hice como a algo mío personal. Y fue guay, la verdad. Lo que sí que me choqué un poco fue cuando empecé a preguntar cosas y me dijo cositas que ya me habían salido en las cartas cuando me las leí. Y fue como guau. No pensé que esto iba a ser tan real. Y era como parte de mi imaginación. O yo movía el péndulo, pero que va, se mueve solo. Ok, pude pillar el autobús, niños. Madre mía, qué fuerte. Voy a llegar súper justa. Miren que salí de mi casa bien, pero estuve esperando el autobús. No les miento, yo que sé unos 10, 15 minutos. Es que el domingo es horrible. Aparte, el domingo es el domingo. Evidentemente es un gusto. Y yo no sé cómo voy a llegar temprano, de verdad. Porque voy súper de la gusta. Pero bueno, mis amores, cómo no trabajar y a ver qué tal nos está hoy. ¡Gracias! 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 Maricas, qué calor que hace. Bueno, miren, por lo menos ando el pelo húmedo y ya salí de trabajo. Bueno, va a ser bien, la verdad. Lo que pasa es que, no sé, estoy como rara porque como de trabajar antes solo de noches, ahora solo de noches, mañana es como que, bueno, niños, hoy les voy a contar una cosita. O sea, hoy había un chico, yo conecté como con él, ¿saben? Con la mirada, no sé, porque es que, marica, aquí te viene cada rubio. Pues resulta que el chabón tenía novia. Y yo, como si bien observadora, pues yo estuve observando, lo saben, el niño le daba comida en la boca a ella. Era súper lindo. Y ella era una amargada asquerosa, yo no entiendo. O sea, ¿para qué tienes pareja si estás amargada? O sea, no sé, yo pues para eso lo dejo o algo así. Pero bueno, vamos a ir a casa a descansar. And if you could only let it be, you would see I like you the way you are When we're driving in the car and you're talking to me one-on-one But you become somebody else around everyone else You're watching your back like you can't relax Cause you're trying to be cruel You're left like a fool to me Tell me why you have to go and make things so complicated I see the way you're acting like you're somebody else Gets me crazy Life's like that you You fall and you crawl and you break And you take what you get and you turn it into Honestly, you promise me I'm never gonna talk to you, baby Bueno, mis bebés, ya podéis observar Ir con pantalón en pleno agosto E ir a trabajar con él, no es muy bonito Evidentemente, llevo un short en la mochila Pero tengo que ir a trabajar ¿Cuándo se va a acabar esto? Escúcheme, en mi mente pienso Ya que hace frío Hace frío It's so cool It's so cool en Barcelona Pero no, I don't know It's so very, very hot Pero bueno, en lo que hay, mis amores Los vamos a trabajar y a sudar Como unas cerdas Bueno, mis amores, ya salimos Este es el único momento de mi vida Que me siento yo, soy persona ¿Vale? Y estoy bonita Y se agradece Y la que eso Y la que no soportó tanta belleza Natural Madre mía No saben las ganas que tenía de soltarme el cabello Porque niños, vosotros sabéis que yo con este pelo O sea, yo paso mucha calor Y evidentemente pues una necesita estar fresquita Porque no se puede Ya no me he hecho trenzas, la verdad Mis amores Porque es que niños O sea, vosotros sabéis que el pelo lo tengo bonito Me lo cuido Y las trenzas me encantan Pero me rompen mucho el cabello Y prefiero llevar el moño Que he descubierto que no se me rompe Entonces por mí Mejor Y pues nada niños No vamos a descansar Que hoy hemos tenido Un día súper largo de trabajo Y pues nada más